Tanto defender la rioja, tanto luchar y luchar Destino de gente pobre, sufrir y montonerear Wanda, colche, pepito y malasán Tal vez esos lindos pagos no los verán más ¿Dónde están las que un querer me juró? Ella me estará esperando, pero tal vez no Chañaral, choquicardón, retamar Soy llanito, soy del chacho, soy de la rioja Pobre soy, soy montonero, señor Libres somos los diógenos, libres seré yo Floro, cruza, polinario, mazán Pancho, argüello, cleto, luna, no los verán más Para otra vez, pecho al fusil donde esté En lo mismo monte o cerro para morir, pues Ya verán cuando se ofrezca pelear Si medio la montonera se desempeña Pobre soy, soy montonero, señor Libres somos los diógenos, libres seré yo